Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nos vamos a enfrentar Contra el mejor jugador De Black Ops 3, el número 1 de carrera Que no os lo creéis, que decís que es imposible Ok, sin problema, como veis Nos vamos aquí, vamos a irnos aquí A barracones, vamos a irnos a A marcadores, esto lo puede hacer todo el mundo Carrera, vamos a darle a Al principio, al primero, será de aquí Al cuadrado y después en el primero Vale, os explico Nos vamos a enfrentar contra este hombre Smokeless Hash Y diréis vosotros Este tío es el 21, o sea, no es el primero Es el 21, sí, es el 21 Pero porque los 20 primeros Son hackers, esto ya no me lo creo Tío, me estás poniendo aquí una excusa Te vas a enfrentar al 21 y dices Que los 20 primeros son hackers No, no, esto es totalmente verdad Fijaros en los puntos por minuto de los demás 7200 puntos por minuto Imposible 3000 puntos por minuto, imposible 83000 puntos por minuto 60 partidas, ok Ok tío, has llegado a ser el primero del mundo En 60 partidas Esto todo es falso El único de aquí que tiene Las estadísticas reales es este tío Con 765 puntos por minuto Una bestialidad Y 7506 partidas Con 43 días 20 horas y 15 minutos jugados Si os fijáis Si os ponéis a mirar aquí todos Imposible Como va a tener una persona 59000 puntos por minuto 529000 puntos por minuto Todo, todo es mentira Todo es mentira Nadie puede tener 11000 puntos por minuto Es totalmente imposible Y tampoco puedes llegar a ser el número 8 En 13 horas Y en 18 partidas Es imposible Por lo que como veis aquí Para que no penséis que es otra persona Mirad su ID Smokeless Hash Aquí lo estáis viendo Nivel 1000 El 21 Ahí tenéis su ID Vamos a enfrentarnos Con él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí Y como veis Aquí le tenemos Jugando el crack A Saints Row Garofel Bueno compañero Te voy a tener que Te voy a tener que invitarle A poner Venga estoy listo He hablado con él por Twitter Y le he dicho Tío te quiere echar Uno contra uno Al primero del mundo Y le voy a poner por aquí I'm ready Y me dijo que sí Vale que sin problema Así que Le enviamos Si queréis ver el ID Ir mirando Smokeless Hash Ir mirando Letra por letra Aquí está como veis Os lo enseño otra vez Para la gente Porque sé que mucha gente dirá No esto es mentira Lo podéis chequear vosotros Desde vuestra play Aquí Compañero ponte ahí Ahí lo tenemos El 21 Porque sería el primero del mundo Así que nada Si estáis listos Vamos a jugar El 1 vs 1 Chavales No lo podéis creer Acabo de jugar El 1 vs 1 Y no se ha grabado La webcam Os lo pondré aquí Por pantalla Una que trabaja Le he ganado 20 y 16 Me ha dicho Ahora con mi conexión Así que ahora jugaré Una con su conexión Le he jugado La primera Le he ganado la primera Ahora me ha dicho Que con su conexión Así que vamos a jugar Una con la suya Pero que rabia tío Que no se me graba No se me graba Cuando le gano Vale chavales Vamos a iniciar Otra partida Con mi host En la otra La he ganado 20 y 16 Lo único que no se ha grabado Horriblemente Pero bueno Me ha dicho el chico Que la conexión Va bastante mal Es normal Este es mi host Y vamos a jugar Luego una con su host Así que veremos Que tal con mi host Y luego con el suyo Una pena lo de que no se haya grabado La primera partida Donde le he ganado La verdad ha jugado bastante bien Pero bueno Oye no pasa nada Tampoco estamos aquí Para ver quién es mejor Porque obviamente Este tío es un super probazo Y yo no Pero bueno Vamos a Primero para ver Como es esto De jugar Contra el primero del mundo En carrera Eh pobrecillo Es que mira la conexión Es que le va muy mal Supongo que luego Cuando juegue yo con él Con su host Mira a mi igual de mal Así que bueno Ahora nos acostumbramos A que nos vaya bien Y luego Y luego mal No pasa nada Vale Voy a intentar jugar ahora Tal y como sea A tope A tope Super tope Este tío ahora va a estar Ahora este tío está rabioso Porque le he ganado la primera Claro Y es normal Es normal Es lo que toca cuando Madre mía Madre Eso soy bastante falso Es lo que toca cuando estamos jugando A tantos kilómetros de distancia Luego a mi Me falseará como una bestia Y me pondré A gritar Obviamente Madre mía Que explosión Es bastante bueno Estamos aquí a VMP Obviamente Los dos llevamos la misma clase A ver Va a saltar Madre mía Que tipo de explosión es esta Ahora parece que le va Mejor la conexión Uh 2-2 Esto va a estar difícil Esto va a estar muy complicado Nadie ha dicho que esto Fuese fácil Y este tío me está haciendo ahora Un prefire bastante rico Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, crack Que te piensas que me vas a matar Voy a ir a saco Voy a ir totalmente a saco Mira, mira, te piensas que voy por arriba Que voy a ir por abajo Mira, mira Esta baja es muy importante No, tío Le he dado más balas Que él a mí, tío Le he dado más balas Yo creo, eh Pero bueno Esto es La falsiviri La falsiviri Esta baja ha sido muy extraña Porque no sabía Si saltarle por arriba Por debajo Y al final De hecho hay una mezcla Bastante Cuanto menos rara No le he dado ni una bala ahí O sea Con la parte de arriba del camión Me he confundido Y nada, ni una Esta baja era muy importante, tío Porque ya un 6-12 Eso es demasiado Vale, concentración Y concentración Él sabe que estoy tocado Él sabe que estoy tocado Pero él no sabe que le iba a hacer yo eso Eso no se lo esperaba Hay que intentar en los 1 vs 1 Sorprender siempre Porque es que si no Siempre lo mismo al final No le he podido sorprender ahí, tío No me ha salido nada Sorprendente Madre mía Ahora estoy pillando Ahora estoy pillando demasiado Ahora estoy pillando mucho Venga, concentración, hombre Que sabe jugar mejor que esto Vamos Dios, tío Me tengo que concentrar Yo creo que esto es bastante Difícil de remontar 9-16 He empezado muy flojo No sé, no sé yo, eh No sé yo Hasta qué punto esto se puede remontar Creo que está de chungo Está muy difícil, eh 9-17, tío Es que he empezado muy flojo O sea, wow Y además esto es con viejos Me está metiendo una paliza Muy interesante, eh Muy interesante esta paliza Voy a intentar No sé Hacerle 4 bajas seguidas Que se ponga un poquito nervioso No sé No sé exactamente Qué puedo hacer para remontar Un 9-17 Pero vamos Si lo consigo Soy el nuevo Rey del mundo Vale, muy tocado Muy tocado le está Muy tocado está Está él Vale, voy a intentar eso Hacerle 2-3 bajitas aquí Si se ponga un poquito Un poquito nervioso 2-3 bajas Se pone un poco nervioso Y... Y a lo mejor puedo hacer algo A lo mejor puedo hacer algo Mira Necesitaría 3 bajas más Con 3 bajas más Ya puedo hacer algo Bastante interesante A ver Si lo consiguiese Vale Vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto 3-17 Hay que conseguirlo Hay que conseguirlo Hay que conseguirlo Hay que conseguirlo Hay que conseguirlo, vale, 14 y 17 Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, venga, sal, asómate Asómate, este sitio es la clave Este sitio es la clave, aquí no te da ni tú si das Este sitio es la clave, asómate, asómate Asómate, asómate Vamos, vamos 15 y 17, uh, uh Esto está posible, esto está posible Se ha puesto muy nervioso, he conseguido exactamente lo que quería Quería hacerle dos, tres bajas Y que se pusiese nervioso, y creo que es exactamente Lo que he conseguido, hacerle dos, tres bajas Y se ha puesto nerviosito Vale Se ha puesto muy nervioso, porque se está Yendo ya al fondo, está ya Muy cagati este hombre Está muy cagati, no Y me mata, tío, esta bajara esencial Esa era esencial, tío Era súper importante y no lo ha conseguido No Y ha salido por ahí, ahora me la ha liado muchísimo este hombre 15 y 19, pues chavales, creo que esto se va a quedar aquí Porque ahora me saldrá aquí volando este hombre Y ya está, imposible, imposible, imposible hacerle nada Me ha ganado una, le he ganado yo a él una Bueno, aún no me la ha ganado, pero vamos, ya me entendéis Esto es como si ya me lo hubiese ganado 100% seguro Como veis, me ha ganado esta 15-20, antes le he ganado yo 20-16 Estaríamos empatados, pero vamos, ahora vas a jugar con su host Vale, chavales, llega el momento de la verdad Llega la folladita, padre Madre mía Madre mía, madre mía Eh, literalmente va muy mal O sea, tardo, yo tardo bastante En saltar, ya, tardo en todo Y le hago la primera baja, o sea, mira Fijaros, yo le doy aquí Y ahora recarga No sé si lo habréis visto Fijaros Le doy Y tardo un poquito en recargar O sea, tardo un poquito en recargar, obviamente Tardo un poquito en saltar también Tardo un poquito en hacer todo Quiero ver esta Kirgan porque va a ser cuanto menos graciosa Él ha saltado por encima, yo le he saltado por debajo Ha sido bastante rara Pero en fin, que la conexión aquí Es otra cosa ya totalmente Oye, yo pensaba que yo saltaba alto, ¿vale? Luego vi a este chico Que ha saltado muy alto Muy alto, pero muy alto Él a cuatro barras, yo a dos barras Esto es un show, chavales Esto es un show Esto es un show Esto es un show Esto se llama explosiones A lo mejor quedo Yo creo que me hago aquí cinco bajitas Mira, tal cual ha venido Me voy Es que de verdad, claro Es que en su cámara Será lo más real del mundo Pero en la mía, chicos Esto es muy falso Eso no muere Y 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 ahora muero yo Mira, mira, mira A ver cómo se la puedo liar Oh, una baja Creo que tengo que jugar al ajedrez Un par chis Y luego ser más listo que él Para hacerle una baja Para hacerle una baja a él Hay que hacer mil historias Tiene que recargar Tiene que recargar Hay que ser inteligente Se ha gastado todas las balas Y digo, mira Ahora tiene que recargar seguro Pues ya está, crack Pues ya está Así me matas Pues nada Hasta aquí ha llegado el vídeo Este tío es bastante bueno Porque para haberme ganado Con mi conexión Aunque la primera la he ganado Ha sido una pena Que no se haya visto La segunda me ha ganado Él a mí Y es muy difícil jugar Con la conexión de la otra persona Así que nada, gente No quería para nada Demostrar en este vídeo Que soy bueno Que soy malo Nada de eso Simplemente Jugar contra el primero del mundo Y que lo vieseis ¿No? Porque esto es algo Que para mí era Era bastante curioso Así que nada Espero que os haya molado Dejad un buen me gusta Si ha sido así Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo más En el canal Thank you very much Bye Bye